Yo les decía que para muchos puede ser poco, para muchos puede ser mucho, pero cuando vemos la cara de alegría de los maestros que reciben un aumento y que por derecho les corresponde y que han luchado no un año ni dos, han luchado a veces hasta 20 años. Me decía un maestro de Chiapas, maestra yo tengo 27 años de servicio y sigo ganando lo mismo y el problema es que saben que para ellos, aunque sea poco recurso, lo que le llena a un maestro es cuando ven la sonrisa del niño y cuando ese niño cuando es grande se regrese y le dice maestro, gracias a ti soy licenciado, gracias a ti soy profesor o gracias a ti soy un buen doctor. Y eso yo le decía a los maestros, nadie nos los va a arrebatar como maestros, nadie va a poder decir que puede hacer una mejor labor que los maestros frente a grupo. Por eso ese esfuerzo que se hace ahorita, los maestros frente a grupo y yo me considero parte de ese gremio, agradecemos mucho el esfuerzo que hacen las autoridades de este gobierno. Sabemos que significa mucho recurso, sabemos que tuvieron que hacer algunos recortes, sabemos que en medio de una pandemia con todo lo que se hizo y que también agradezco mucho porque fuimos el tercer sector que fue vacunado. Para el presidente la prioridad fueron los maestros y eso yo creo que merece un reconocimiento porque no cualquier gobierno lo hace. Muchas gracias señor presidente, muchas gracias señor presidente por ese esfuerzo. Por ello, la nueva política de bienestar salario prevé un aumento escalonario del 3%, 2% y 1% para aquellos salarios menores a 20 mil pesos, beneficiando con el mayor porcentaje a quien menos ingresos perciben, alcanzando un ingreso aproximado de 14 mil 300 pesos mensuales. En promedio, los trabajadores con ingresos con ingresos menores a 20 mil pesos mensuales observarán un incremento del 7.5% aproximadamente. Así, el gobierno de la república ratifica su más firme compromiso con las maestras y maestros de México por su bienestar y seguridad. Un justo reconocimiento al esfuerzo, dedicación y compromiso en favor de la educación de nuestro país, en especial con las y los trabajadores de educación de menores ingresos. El gobierno federal invertirá aproximadamente 25 millones de pesos para el fortalecimiento al salario de las y los maestros. Señor presidente, nuevamente, muchas gracias a usted y a su gobierno por el esfuerzo concretado. La educación es el motor profundo de la transformación social, el camino que dibuja horizontes ciertos de justicia para quien menos tienen, el derecho que iguala, que construye mejor futuro y bienestar.